En la película El Asombroso Hombre Araña, The Amazing Spider-Man, el adolescente favorito de todos regresa a las películas de acción una vez más, pero este no es el Peter Parker que todos conocemos de las películas pasadas. Este Peter es un poco menos neo que el otro, un poco más rebelde y está enamorado de su compañera de escuela Gwen Stacy. Peter encuentra los papeles de investigación de su padre y resulta que antes de su fallecimiento, el querido padre había estado estudiando todo lo referente a lo arácnido. Esto lleva a Peter a Oscorp, organiza una reunión con el antiguo compañero de trabajo de su papá y por supuesto una inevitable cita con cierta araña radioactiva. De repente Peter está demostrando sus nuevos poderes y enfrentándose a una nueva clase de enemigo, un destructor genéticamente alterado llamado The Lizard. Este relanzamiento arácnido pisa una línea muy delgada en el mundo de las historietas de superhéroes, tratando de mantener a los super aficionados felices e inyectar una nueva dosis de frescura a la historia. En el lado positivo podemos ver bastante acción heroica y diversión al estilo de superhéroes, pero los padres deben prestar un poquito de atención a ese sentido arácnido que les dice que también hay bastante violencia, mentiras, un poco de sensualidad y promesas rotas. Así que le voy a dar a The Amazing Spider-Man 3 estrellas de 5 por su contenido para el entretenimiento familiar. Para más información sobre películas visite conectados.enfoquealafamilia.com alumbrando el mundo del entretenimiento popular, soy Gabriel Uribe para Conectados, una producción de Enfoque a la Familia.